Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Y se halló el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis de aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos alce mi copa y brinde por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio por una reina Los mariachis callaron De mis manos sin fuerzas cayó mi copa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!